El fútbol al diván Hola, el fútbol al diván, un espacio cultural que se juega en televisión Grupo Cero. Dirige Don Mejor, presentan los poetas del fútbol. Don Carlos Fernández. Don Hernán Cozá. ¿Qué tal? Hola Europa, América, Asia, Oceanía y Australia. ¿Qué tal Hernán? Bien, bien. ¿Cómo ha ido la semana? Ha ido bien, ha habido mucho fútbol, mucha polémica, muchas cosas de las que hablar. Preguntas de los oyentes, hemos recibido preguntas de los oyentes. Muchas gracias, gracias por los elogios que nos están realizando, muchísimas gracias. Vamos a mantenernos en esta línea que parece que tanto gusta y aceptamos todas sus propuestas o temas para trabajar. Hemos recibido un tema que vamos a trabajar luego sobre la lesión de un gran jugador que juega en el Real Madrid. Luego haremos una pequeña descripción del tema que hemos estudiado con intensidad. Pero se acerca ese momento en la Liga Española en la que todo empieza, una ebullición. El clásico, el clásico de los clásicos. Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona con las elecciones tan cerca. Sí, porque sabe que este partido tiene varios puntos curiosos. Hay gente que no suele ver fútbol, hay gente que no le gusta el fútbol, pero cuando hay un Barcelona-Real Madrid, un Real Madrid-Barcelona, si pueden, lo ven. Igual que cuando juega la selección española, gente que no es muy favorable al fútbol, ven los partidos. Con el clásico también pasa. Muy curioso. El fútbol hace hablar a aquellos que no saben de qué hablar. Sí, sí, sí. Y hablan, y mire si hablan. Claro. Se vuelven fanáticos incluso de algo que normalmente no... Por eso que nosotros lo consideramos el fútbol como un deporte y como tal forma parte del acervo de nuestra cultura. La ley del deporte, así dice, que es un hecho, el deporte es un hecho cultural. Porque tenemos que aceptar los límites, tenemos que acordar previamente, tenemos que aceptar las normas, tenemos que trabajar previamente, siempre hay un resultado incierto. Que hay que aceptar, que hay que tolerar. Genera gente a favor y gente no a favor, pinta colores en nuestro rostro, a veces empalidecemos, a veces nos enrojamos por ciertas jugadas. Claro. Madrid-Barcelona. Sí. Un resultado. Un resultado. Eso es fácil. Mire. Hubo días y noches. Hubo días y noches que no encontraba consuelo, y los versos se agolpaban como caballos furiosos en mis manos, y de mi boca brotaban las palabras como cataratas de fuego. Esos días, esas noches, donde la página escrita era el único sobreviviente. ¡El fútbol al diván! Un programa que se juega en Televisión Grupo Cero. ¿Nos quieren escribir? Háganlo a elfútbolaldivan.com Elfútbolaldivan.com Muy bien. Ahí pueden enviar sus preguntas. ¿Qué cosa? ¿Qué nos iba a hablar un poco de Bale? Bale es un jugador británico, ¿no? También hay una curiosidad con los jugadores británicos en la Liga Española que no suelen enganchar, ¿no? No suelen ser tan brillantes como lo son en sus clubes de origen. Claro. Miren, miren qué datos tan interesantes. Sabe que Gareth Bale ha sufrido varias lesiones, que si se queda en el Real Madrid, que si vuelve a Inglaterra, que si es rentable, que por qué las lesiones, que si entrena mucho, que si entrena poco, que si... Bueno, miren, Gareth Bale está en el Real Madrid desde el 2013. Lleva más de cuatro años jugando en el Real Madrid, viviendo en Madrid, en España. En septiembre del 2013 tiene una lesión en el cuádrices izquierdo. En septiembre del 2013 en el cuádrices derecho. En diciembre del 2013 en el sóleo izquierdo. En enero del 2014 en el gemelo izquierdo. En mayo del 2014 en el sóleo izquierdo. En octubre del 2014, perdón, eh, pero quiero mostrarle la importancia que tiene el tema. En octubre del 2014 en el músculo piramidal derecho. En abril del 2015 una sobrecarga del sóleo izquierdo. Abril del 2015, sóleo izquierdo. Septiembre del 2015, sóleo izquierdo. Octubre del 2015, sóleo izquierdo. Sigo, 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 ya para ir acabando. Septiembre del 2017, sóleo izquierdo. Anteriormente a abril, sóleo izquierdo. Pero que se siente sóleo. Garel Bale, después de cuatro años en España, ¿usted le ha escuchado en alguna entrevista hablar en español? No. No, la verdad es que no. Cuando hace entrevistas se las hace en inglés. Entonces lleva cuatro años viviendo en un país y todavía no ha podido apropiarse de ese idioma. No ha podido incorporar, es decir, no ha llegado todavía a España. Garel Bale sigue disputando... La liga inglesa. La liga inglesa. La Premier. Entonces, ¿qué pasa cuando hay tantas lesiones musculares? Algo está hablando en el cuerpo que no se está hablando en el lenguaje. Algo que tendría que ser puesto en palabras. Me siento solo. Extraño mi tierra. Estoy preocupado por mi familia porque la familia Garel Bale ha tenido algunos inconvenientes y desgracias. En lugar de poder hablar de esa serie de cosas, que evidentemente no las puede hablar en castellano porque no maneja la lengua, después de cuatro años... Es extraño, ¿no? Que después de cuatro años no... Entonces, no es tan extraño que se encuentre algo sóleo. Sí. Que hace hablar al cuerpo, pero de manera inadecuada. Lo que tendría que ser expresado con palabras es expresado de manera muscular. Y el músculo no puede atender ese pedido psíquico, que es una cuestión, ¿no? Porque no es porque no se entrene o porque se entrene más o porque se entrene menos o porque no haya un gran plantel médico a su alrededor. Es porque nadie ha escuchado a Garel Bale que tiene alguna dificultad para apropiarse de lo nuevo. Entonces, se vuelve a repetir lo mismo, se vuelve a repetir lo mismo, se vuelve a repetir lo mismo, se vuelve a repetir lo mismo. Es una lástima, ¿no? Porque es un jugadorazo que nos estamos perdiendo. Es impresionante, es un atleta, ¿no? Tiene una gran punta de velocidad, es muy competitivo, ¿no? Es joven, cuenta a su alrededor con grandes jugadores en el Real Madrid. Claro. Es decir, es un jugador que podría pasar a la historia, no es el primer caso que se da, no solamente con jugadores ingleses, ¿no? No es el primer caso que se da, grandes jugadores. Me estaba recordando yo ahora a Iván de la Peña, otro gran futbolista que tuvo muchas lesiones musculares. Y que nosotros, impartiendo la materia de psicoanálisis en la Federación Española de Fútbol, a la cual Iván de la Peña acudió como uno de los alumnos a hacer el curso de directores deportivos, cuando nos escuchó hablar de las lesiones musculares, recuerdo, un saludo Iván si me estás escuchando, recuerdo, no hay ningún secreto lo que voy a decir, recuerdo que se acercó y me dijo, mire, me habían hecho pruebas de todo tipo, pero hoy he entendido por qué me lesionaba tantas veces en mi musculatura. Algo ha dicho usted, no voy a decir qué fue lo que él entendió, pero algo ha dicho usted que hoy entendí por qué me lesionaba con tanta frecuencia. Era un jugador muy poético. Muy poético. Sí, sí, claro. Cómo construía jugadas que no existían, las creaba. Efectivamente, efectivamente. Pero no toleraba, había algo en él que no toleraba tanto placer, tanto goce y necesitaba una interrupción. Una interrupción que no sabía elaborar psíquicamente, que se elaboraba a través del cuerpo. Porque el cuerpo hay que cuidarlo, hay que entrenarlo, hay que darle descanso, hay que darle reposo, alegría. Dale a tu cuerpo alegría, macadera. Sí, pero si lo que acompaña al cuerpo, si lo que hace hablar al cuerpo, si lo que permite la agilidad y la fuerza del cuerpo, que es lo psíquico, no lo cuidas, pues entonces estás sobrecargando al cuerpo. Claro. Estás llevando al cuerpo a una situación de tensión máxima. Y lo primero que se rompe en el cuerpo cuando aumenta la tensión máxima es el músculo. Es el músculo. Entonces, si soy muy obcecado y no me conformo con eso, rompo el hueso. Uy, el hueso. Claro, muy interesante, muy interesante que hablar no son solo palabras, ¿no? Que cuando hay una continuidad en las lesiones, el cuerpo está hablando, está avisando, está diciendo aquí pasa algo. Pero claro, tiene que haber un profesional que tenga ese escuche. Claro. Tiene que haber un profesional que... Esto ya lo rescatábamos nosotros en su tiempo con las lesiones que tuvo Leo Messi nada más llegar a España con el Barcelona. A raíz de empezar a formar parte como futbolista profesional, no tanto cuando estaba en la cantera. Una serie de lesiones, recuerdo a Messi salir de los campos llorando, por la rabia, por la impotencia, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y recuerdo que nos pusimos en contacto con el entonces cuadro médico del FC Barcelona. Porque Leo Messi, cada vez que se lesionaba, él pedía volver a su país a recuperarse. Exacto, había esa particularidad. Se curaba de las lesiones en Argentina, volvía a Argentina. Volvía a Argentina, cada vez que se lesionaba. Entonces nosotros propusimos al cuadro médico, y Guardiola lo llevó a cabo, propusimos al cuadro médico que alargaran las vacaciones del jugador. Es decir, que estuviese más tiempo en Argentina en vacaciones de navidades o en el verano. ¿Qué conseguimos cuando el jugador estaba más tiempo? No necesitaba lesionarse con tanta frecuencia porque había estado viviendo en Argentina. Recuerden que cuando llegó era un pibe, 13 años. Claro, y le hago una pregunta porque, digo, tal vez no, ni era necesario que viajara más a Argentina, sino que alguien como Guardiola dijo, no es necesario que se lesione para que él vaya a Argentina. Efectivamente, efectivamente. Ya pasó otra cosa. Claro, no necesita la lesión, pibe. El tipo aceptó, muy inteligente, Messi. El tipo aceptó, ah, que no necesito lesionarme para ser uno de los mejores jugadores del mundo. Que no necesito lesionarme para volver a mi país. Entonces, muy interesante. Gareth Bale parece que necesita volver a su país, a encontrarse con compatriotas que hablan su idioma de manera cotidiana, porque él parece que tiene algunas dificultades para hablar otros idiomas. Hay algo de Bale que no ha llegado a España, que no ha podido separarse de su país. Hubo algo de Messi que aceptó tener dos patrias, tener dos países, tener dos equipos, tener dos amores. Por eso que maneja la izquierda y la derecha como quiere, cuando quiere, porque es un gran futbolista. ¿Ustedes han visto lo que hace Messi? Los creadores de juegos animados miran a Messi para crear las fantasías de sus dibujos animados. Porque hace cosas que son de fantasía. Siempre diferente. Sabes lo que va a hacer y te lo hace, aunque quieras evitarlo. Claro. Eso es un jugador grupal. Es un jugador de equipo. Un jugador que sabe que tiene límites. Que es entre otros. Bueno. Muy bien. La semana pasada dejamos una cuestión en el aire sobre el fútbol femenino. Sí. Entonces yo quería traer unos datos del fútbol femenino. El fútbol femenino, en la actualidad, en las ligas están pagando mejor las ligas europeas que la liga estadounidense que estaba en el top. Y está la liga francesa, está la liga alemana, está la liga inglesa. Y un dato que me pareció curioso es que en el 2019 se va a celebrar el mundial de fútbol femenino en Francia. Y Francia es la liga que mejor paga en este momento. O sea, como si estuvieran invirtiendo. Están invirtiendo en ese futuro, en esa competición que viene. La FIFA, los medios de difusión, que son los que movilizan esta industria del fútbol, se dieron cuenta ya hace unos años atrás que es la mujer la que hace que el fútbol sea el deporte rey. Cuando la mujer lo empieza a practicar es cuando el fútbol se transforma en deporte rey. Por eso que decimos que la mujer reina en el deporte rey. Y entonces empiezan, actualmente este es el primer año en el que el fútbol, la liga española de fútbol femenino es profesional. Las jugadoras se empiezan a considerar como profesionales. Y empieza a haber un movimiento, empiezan a aparecer en las quinielas, en los encuentros internacionales 20, 30, 40 mil espectadores. Se empiezan a televisar los partidos de fútbol femenino y empieza a haber grandes audiencias. Cuando la mujer desea, nos dicen a lo mejor, todo es perfecto. Así nos dicen a lo mejor. Entonces, en el fútbol esto también pasa. Y claro, están invirtiendo dinero en el fútbol femenino. Además es muy curioso porque tiene una estética que el fútbol masculino no consigue. Hacen menos faltas que en el fútbol masculino. Hay una estética y una técnica en el contacto con el balón, en el que las mejores pueden jugar, no que las mejores son acosadas, apartadas, pateadas, agarradas. Entonces, esto permite que se pueda poner en escena la estética que el balompié tiene. Claro, claro. Y esto resulta, para el telespectador, resulta muy atractivo. Muy atractivo, sí, sí, sí. Hay jugadas que se ven con más asiduidad en los partidos de fútbol femenino. Que en los partidos de fútbol masculino suceden, pero no con tanta constancia como en los partidos de fútbol femenino. Es rápido, es poético. Así es. Es muy atractivo, muy atractivo. Bueno, y el fútbol español está mejorando a tal nivel que hay incluso directivos españoles del fútbol femenino que han sido fichados por la FIFA para seguir trabajando a nivel internacional en el fútbol femenino. O sea, que España está ocupándose del asunto, está deseándolo. Sí. En un principio, Alemania, Estados Unidos, Francia, que has citado, fueron las primeras impulsoras. España llegó con algunos años de retraso, pero llega de una forma muy interesante. Muy interesante. Y además, les voy a decir, los futuros campeones de fútbol masculino tendrán que ser países que tengan un buen fútbol femenino. Así como los grandes equipos de la liga española, francesa e inglesa, tienen que tener un gran departamento, un gran fútbol femenino que los avale. Y si no, no pueden mantenerse entre los mejores. Antaño tenían que tener otros deportes, balonmano, baloncesto. Pero ahora es el fútbol femenino el que está haciendo que el fútbol masculino se mantenga en la élite. Por eso que hay que cuidar. Además, el 51% de los jugadores que participan en las quinielas, el 51% de los telespectadores son mujeres. Entonces. En nuestro caso, superamos esos niveles. Sí, sí, sí. Nosotros... No hay inconveniente. Que vengan. O que nos manden preguntas a elfútbolaldivan.com. Estamos muy emocionados. Hemos estado cantando. Y se acerca el clásico. Así que no duden en escribirnos al futbolaldivan.com. Y también se acerca el Mundial. Que hablamos en el programa anterior un poquito de, ¿no? Dimos un primer esbozo de lo que nos parecía. Lo que me gustaría preguntarle es acerca de la selección española, ¿no? Que viene de Brasil, donde no hubo muy buen resultado. Y entonces, ¿cuál sería el consejo? Le digo, por cómo está el discurso que está planteando el seleccionador, me parece que vamos bien. Es decir, hay un respeto máximo a los rivales. Y me parece que esa es una muy buena manera de comenzar una competición. Después del éxito que obtuvimos con el Mundial de Sudáfrica y los anteriores de Eurocopas, antes y después, la columna vertebral de la selección española se rompió. ¿Qué es la columna vertebral de un equipo? Aquello que empieza o termina en el portero, pasa por el defensa central, centro del campo, delantero centro. Entonces, desapareció Iker Casillas, desapareció Puyol, desapareció Xavi y desapareció David Villa. La columna vertebral de la selección española en el último Mundial de Brasil estaba rota. Y cuando caes en la columna, caes a una silla, entonces. Claro. Así pasó. El primer partido contra Blanda, recuerden, parecían adultos jugando contra niños, tontos. No tenían cuerpo. No había cuerpo. No había cuerpo. Esto, evidentemente, hay que reconstruirlo. Lleva su periodo de tiempo, su trabajo, que se está haciendo. Además, se está haciendo con un seleccionador que, digamos, que es de la escuela de Vicente del Bosque, de Luis Aragonés, de la sub-19, sub-17, que tanto rendimiento han dado al fútbol español. Conoce a los jóvenes. Conoce a los jóvenes. Es un entrenador que tenía que reconstruir esa columna vertebral, que tenía que traer gente joven y los conoce. Claro. No podíamos hacer que Puyol llegase a tener 40 años, 45 años, si fuese el Puyol de hace 8, 10, 15 años atrás. Es imposible. Ni lo podríamos conseguir con Casillas. Ya lo habían hecho. Ni con Xavi Hernández, ni con David Villa. No se podía, ¿no? O Xavi Alonso, o tantos otros, ¿no? Que nos han dado tantas alegrías. Entonces, estamos reconstruyendo ese equipo. Yo lo veo a ese equipo armado en la actualidad. Han hecho una buena clasificación para el Mundial. Pero me parece que le falta competir a alto nivel. Y yo no sé si en este Mundial, que se puede encontrar con selecciones como Alemania, que ya llevan compitiendo a ese alto nivel. Alemania vino a España a estudiar, estuvo en la Federación Española, estuvo con entrenadores españoles, para estudiar el modelo que España estaba haciendo. Después adaptarlo a hacerlo a... A su estilo. A su estilo. No querían copiar, no querían ser otra selección española. No, no podían. Vinieron a copiar lo mejor. Claro, a ver qué podemos aprender de otros. Selección Alemana de Fútbol vino a ver qué podemos aprender de otros. Entonces, cuando tienes esa humildad, terminas aprendiendo algo de otros, de ti mismo. Entonces, la selección alemana de fútbol tiene un... Yo creo que está un escalón más alto que la selección española de fútbol. Pero en fútbol, en fútbol, pasan muchas cosas. Claro. Por ejemplo, yo, a mí me encanta, si a mí me dijeran, y usted quiere quedar en la selección... A mí me gustaría que este Mundial lo ganase la selección argentina y el siguiente la selección española. Muy bien. Y me explico. Sí. Y me explico. Me gustaría que este Mundial lo ganase la selección argentina de fútbol, no porque yo tenga un amor o desamor con los argentinos, sino porque tengo un gran amor por el fútbol. Ah, ¿usted cree que le convendría al fútbol que ganara la selección argentina? Al fútbol le haría bien que un jugador como Leo Messi pasase a la historia como uno de los grandes deportistas del fútbol a nivel mundial. Y que nos permitiese, que nos mostrase que en un mismo país puede haber dos grandes ídolos, tres grandes héroes. Puede haber varios grandes deportistas. No solamente uno, que eclipsa al resto. Que puede haber grandes deportistas. Y esto se puede conseguir si Leo Messi, liderando a la selección argentina, ganase este Mundial. No habría ningún jugador en la historia que, habiendo ganado todos los trofeos y la mayor cantidad de trofeos. A nivel de trofeos. En el primer programa hablamos de esto. Sí, recuerdo. Habló de la influencia de Maradona, habló de si el país podría tolerar o no tener esos dos grandes jugadores. Y ahora que se dio el sorteo del Mundial, hubo una polémica entre Maradona y el seleccionador Sampaoli. Maradona dijo que no le gustaba cómo jugaba Argentina y que debía mejorar. Y Sampaoli contestó que, por supuesto, que ellos debían mejorar su fútbol. Pero que él estaba tranquilo porque tenía al mejor jugador de la historia. O sea, que ahí ya hay una rivalidad. No van juntos en el mismo barco. En esa frase... Son como rivales. Claro, en esa frase parecen dos selecciones argentinas de fútbol diferentes. Sí. Y entonces, esto ha pasado en España cuando aquí había seleccionadores que ponían a todos centrocampistas. Todos del norte, todos del sur, todos del Madrid, todos del Barcelona. Y había entonces varias selecciones españolas. No había una que fuese a competir con la cual está... En la cual todos depositábamos su esperanza porque son los mejores. Como pasó con la selección de Luis Aragonés o la de Vicente del Bosque. Íbamos todos ahí, todos a una. Efectivamente. Entonces había una mayor eficacia. Claro. Había una mayor productividad. Hay grupalidad. Había grupalidad. No hay individualismo. No sirven los individualismos. Vengan de quien vengan. No sirven. Entonces, por eso me gustaría, porque me gusta el fútbol, ¿no? Me gustaría que ganase la selección argentina porque nos daría una alegría a todos. Porque si eso se produce en la selección... Se puede reproducir en cualquier país. Se puede reproducir en cualquier faceta cultural. ¿No? Porque si no, ¿ahora qué no vamos a pelear? Que es mejor Goya. Que no que es mejor Velázquez. Que no que Mozart. Que no que Beethoven. No nos permitimos la suma. Aquí en el fútbol al diván, un espacio que se juega en televisión Grupo Cero, permitimos la suma. Por eso que damos respuestas a sus preguntas. ¿Hemos tenido alguna pregunta más de nuestros...? Sí, hemos tenido varias preguntas. Hemos tenido varias preguntas. Una es acerca del Mundial, que nos dicen que en todos los Mundiales hay equipos que destacan. Que no los esperamos. Hay sorpresas y aparecen, ¿no? En el anterior Mundial estuvo Costa Rica. Y nos preguntan quién creemos que va a ser la selección que nos sorprenda en el Mundial de Rusia del próximo año. Bueno, le hemos preguntado a Don Mejor. ¿Cuál será la selección revelación del próximo Mundial? Y nos ha dicho... Aquí, toro sentado, amante del silencio, miro el sol, es el atardecer. Y sé que todo es efímero. Vendrán eras atómicas y arrancarán de cuajo nuestro reino del centro de la tierra. El sol caerá como un fruto podrido, como un pájaro herido, en pleno vuelo. Detrás de las colinas veo para el hombre sangre y basura, un silbido helado y nocturno. Aquí, sentado, amante, toro del silencio, veo para el hombre, detrás de las colinas, la muerte. El fútbol al diván, un espacio cultural que se disputa en Televisión Grupo Cero. Una última pregunta antes de concluir el programa, Hernán. A ver, se le ocurre alguna, le digo yo alguna. Sobre el Mundial, sobre la Liga, sobre el clásico. Messi, Ronaldo, qué barbaridad. O sea, ¿nos daremos cuenta del tamaño de futbolistas que juegan en nuestra Liga? O tendremos que esperar, tendremos que esperar varios años para darnos cuenta qué dos genios, no lo digo por nosotros, ¿eh? Están jugando en nuestra Liga. Se darán cuenta. Nuestros espectadores se dan cuenta que los tratamos con cariño, que trabajamos para ello, ¿no? Julen Lopetegui es un entrenador que, si no ahora, más adelante, puede hacer campeón a la selección española de fútbol en un Mundial. Por supuesto. Me gusta, me gusta el discurso que lleva. Pero tenemos que saber, solo gana uno. Solo gana uno. Entonces, yo lo que les pediría es que compitieran, que jugaran, que nos hicieran pasar un buen rato, que lo pasáramos bien. Y si ganan, pues, muy bien, genial. Pero que compitan, que compitan. ¿Y a los catalanes y a los madrileños? ¿Qué les aconsejaría de aquí a final de año? Pues, ¿a los catalanes y a los madrileños? ¿Hablando de la selección española? Por ejemplo. O de la Liga. Son preguntas complicadas. Son preguntas complicadas. Yo lo que les pido es que... Ah, pero que tenemos la respuesta. Don Mejor nos ha mandado... Hemos titubeado porque no sabemos qué responder a eso. Pero Don Mejor nos aconseja. Menos mal. Menos mal que contamos con Don Mejor. Contamos con un Messi. Contamos con un Ronaldo. Si tolero no ser el que fui, puedo ser feliz. El fútbol al diván. Un espacio que se juega en televisión. Grupo cero. Si quieren mandarnos alguna pregunta, alguna cuestión, elfútbolaldivan.com Bueno, vamos concluyendo por hoy el programa. Muy bien. Han estado con ustedes Hernán Kozak. Y Carlos Fernández. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.